Pero que aquello que tenían que aprender de la escuela, por el grado en el que ya estaban, pues había grandes deficiencias, sobre todo lo que tiene que ver con escritura numérica y con el cálculo de algoritmos. Ya en el contexto del doctorado empezamos a trabajar con preguntas de investigación que han ido cambiando. Les voy a presentar dos de ellas. Una es, ¿cuáles son los conocimientos matemáticos que estos niños y niñas movilizan en espacios escolares y extraescolares? Nos preguntamos si estos conocimientos entran en contacto o no, si se enriquecen mutuamente o se ignoran o si entran en conflicto. Yo debo hacer aquí una precisión. Estoy tratando de evitar hablar de conocimientos escolares y no escolares. Estoy tratando de evitar de hablar del dentro de la escuela y del fuera de la escuela, porque ya varios estudios han mostrado que es difícil hacer una división tajante entre lo escolar o lo no escolar, por ejemplo. Sin embargo, sí necesitamos hablar, caracterizar, de las prácticas matemáticas que ocurren en espacios distintos. Entonces, estoy optando por hablar por conocimientos matemáticos escolares y extraescolares un poquito más allá de la escuela, aceptando que también hay una dificultad ahí para poder hablar, decía yo, de prácticas matemáticas que ocurren en espacios distintos. ¿Cómo saber lo que los niños saben? Para intentar hacerlo, nos planteamos un punto de partida, que es asumir que para identificar conocimientos matemáticos es necesario caracterizar las situaciones en las que estos se movilizan, en las que estos tienen lugar. No es un planteamiento nuevo, pero sí es fundamental para nosotros. Ya distintas investigaciones desarrolladas sobre todo en América Latina han mostrado que hay una relación estrecha entre conocimiento y situación, o entre conocimiento y actividad, o conocimiento y cultura, conocimiento y lengua, en fin. Y desde el campo de la didáctica y las matemáticas, particularmente la teoría de las situaciones didácticas y la teoría antropológica de lo didáctico, ya se ha puesto sobre la mesa desde hace rato el carácter relativo del conocimiento matemático. Y aquí enfrentamos otro reto más. Entonces, cómo extender la mirada, cómo extender las herramientas que nos hemos construido desde la didáctica y que nos permiten mirar fenómenos en el salón de clases, como ya se expuso aquí. Cómo con esas lentes tratar de mirar lo que sucede más allá del salón de clases. Entonces, tratamos de estirarnos las herramientas y la mirada que nos da la didáctica para ver un poquito más allá. Y también nos animamos a acudir a otras miradas, a otras perspectivas no didácticas, que ponen en primer lugar el papel social de las situaciones que dan lugar a ciertos conocimientos, la relevancia que tienen las interacciones entre los sujetos, la relevancia que tiene el contexto específico para el sentido que tendrán los aprendizajes. Y aquí me estoy refiriendo sobre todo a los estudios de ley. Voy a tratar de concretar estos planteamientos generales un poco más adelante. Lo que puedo decir es que, jalando o acudiendo a distintas miradas, asumimos a los conocimientos matemáticos en términos de prácticas. Esto es, asumimos que los conocimientos se manifiestan en tareas específicas, donde hay propósitos definidos, donde hay participantes que tienen también propósitos bien identificados. y asumimos también que el propósito de los participantes y el propósito de la tarea va a dar lugar a formas particulares de enfrentar la tarea, asimismo a formas particulares de justificar, de explicar por qué se hace la tarea de esa manera y no de otra. Vamos a ver un ejemplo concreto para ver si puedo aterrizar estos planteamientos generales. Entre el 2008 y el 2009 hice una estancia en un campo de cultivo en Caborca, en Sonora. Ahí sobre todo se cultivan las uvas, la vid y los espárragos. Y llegan familias, sobre todo en Michoacán y de Guerrero, a trabajar. Uno de los propósitos era identificar situaciones que movilizaran conocimientos matemáticos. Y sí, hay una multiplicidad de situaciones. Medición de magnitudes, efectuar cálculos numéricos, interpretar y producir documentos con información numérica. Y vimos que había algo en común en todas estas situaciones. Y es una fuerte presencia de instrumentos para medir, para calcular, en fin, para realizar la tarea específica. Por ejemplo, básculas de distinto tipo para pesar, calculadoras de distintos tipos para hacer cálculos numéricos, instrumentos para medir el tamaño de las uvas, instrumentos para medir el dulzor de las uvas. Y entonces tal vez uno entusiastamente diría, ah pues, hay muchos instrumentos, circulan muchos conocimientos matemáticos. Hay un pero al menos. Y es que estos instrumentos no son accesibles para todos. Ya Fernanda había hablado, ¿no?, de disponibilidad y acceso. No todos tienen acceso a estos instrumentos. El trabajo en el campo de cultivo es altamente jerarquizado. Entonces, solamente ciertas personas, según sus funciones, tienen acceso a estos instrumentos. No obstante, las familias y los niños particularmente saben qué instrumentos se usan, saben quiénes los usan, en qué momento, para qué, cómo, en fin. Por eso es que para nosotros es importante, para poder identificar conocimientos matemáticos, caracterizar las situaciones. ¿Y esto cómo tratamos de hacerlo? Pues definiendo cuál es la tarea que se lleva a cabo, cuál es su propósito, quiénes participan, con qué intereses, de qué manera esos participantes resuelven la tarea y con qué instrumentos lo hacen, es decir, cuál es la técnica que usan. Y también, qué explicaciones, qué justificaciones dan de esa técnica, es decir, cuál es la tecnología. Voy a platicar rápidamente un ejemplo que algunos de ustedes ya conocen, me van a tener que perdonar, pero es que sigue siendo emblemático. Y lo denominamos obtener una caja de uvas. Es una de las tareas que realizan estas familias. Les pagan por el número de cajas de uvas que logran recolectar a lo largo de una semana. Y esta caja debe pesar entre 20 y 21 libras. Y así les preguntamos a algunos chavitos, ¿qué sabían del peso de una caja de uvas? Y algunos dicen, ah, pues debe pesar 13 libras. Y otros, no, no son 13 libras, son 13 kilos. Y en la discusión de si libras o kilos, les preguntamos si qué es una libra. Y uno dice, ah, pues libra es cuando le pones uvas. No, no, pero también es cuando le quitas. Sí, eso es una libra, cuando le pones o cuando le quitas. Si quisiéramos a través de ese fragmento tratar de identificar qué noción de peso, de libro, de kilos se está moviendo, pues tenemos que hacer un recorrido a ver qué pasa efectivamente con el peso de una caja de uvas. Sí, ya me... Voy a poner un video chiquitito. Les voy a pedir que pongamos atención en las interacciones que ocurren entre el encargado de manejar la báscula, ya les comenté que no todos tienen acceso a los instrumentos, entonces está el pesador, que es el encargado de pesar, y el empacador, que es el que ya llevó la caja armada a partir de varias bolsas de uvas. 21 libras. Ah, entre 20 y 21. Pero casi por lo regular de ahí que... Hay una tolerancia hasta 21, ¿no? Pero casi... Sí, ya se siente. Sí, ya se siente. Y como esta ya se pasó. Ajá. Dale unos dos, rápido. ECHEMOS A LOS GESTOS DEL TRABAJADOR. A VER. 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 LO CURIOSO ES QUE LA GENTE LE VA AGARRANDO EL TANTEO. QUERIDO, ¿CÓMO SABE MÁS HUMANOS CUANDO YA DIO EL PESO? A VER. A VECES. LE FALLA. A VER. ASÓMULA. ASÓMULA. A VER. ASÓMULA. A VER. estimar el peso, porque esto tiene consecuencias en cuanto al tiempo. O sea, se puede corregir el error, pero esto les demanda más tiempo y entonces disminuye el número de cajas y entonces disminuye el salario que les van a pagar. Por eso es muy importante que logren estimar el peso de manera lo más precisa posible. ¿Y cómo lo consiguen si no tienen a la mano una báscula? Llegan a la báscula una vez que ya tienen como 10 o 15 o 20 cajas. Eso es una cosa que tratamos de averiguar. Y todo empieza desde que cortan las uvas, desde que eligen los racimos. Porque para empezar deben ser racimos de un tamaño adecuado, las uvas deben ser de un tamaño establecido, hay medidas, el color debe ser el aceptable y el dulzor debe ser el aceptable también. Y hay instrumentos para medir cada una de estas cualidades, pero otra vez no tienen acceso a esos instrumentos y usarlo sería demasiado tiempo también. Entonces, tienen que hacerse de ciertas estrategias para, con los sentidos, poder ir valorando cada una de estas cualidades. Luego, una vez que ya se cortaron, un miembro de la familia las empaca, las mete en bolsas. Cada caja debe tener 10 bolsas de uva. Y cada bolsa, como ustedes escucharon, debe tener entre uno y dos racimos, o uno y un racimo y medio. Y finalmente, pues ya, se llevan a pesar. Y ahí la persona encargada revisa el peso, pero también que cumpla con todas las condiciones. Si algo falla, se puede corregir. Pero otra vez, esto implica, bueno, tiene consecuencias en cuanto a la ganancia, si el tiempo. Total, ¿cuál es la técnica que están usando, que están poniendo en uso los trabajadores? Una estimación que consiste en combinar magnitudes de distinto tipo. Exactas, número de bolsas, con estimaciones, racimos por bolsa. La experiencia junto con lo que puedan más o menos, bueno, la experiencia le va a dar en buena medida la exactitud al asunto. De tal manera que para interpretar lo que los niños dicen de libra es cuando le pones o cuando le quitas, tendríamos que hacer todo este recorrido para entenderlo. Y cuando dicen que pesa 13 libras, ese 13 libras sí expresa una, es una medida que sí tiene que ver con el peso, pero no sólo con eso, sino con una cantidad de uvas distribuidas en bolsa. Vaya, si queremos tratar de entender las nociones de peso y de medida implicadas en esta expresión de los niños, bueno, ha sido necesario mirar cómo lo hacen, quiénes participan, las interacciones. ¿Y qué con la tecnología? Bueno, asumimos junto con otros que el conocimiento se manifiesta no sólo en lo que se hace, sino también en lo que se dice de aquello que se hace. En la teoría antropológica de lo didáctico, se plantea que la tecnología es un discurso que justifica las técnicas, las explica o incluso produce nuevas técnicas. A partir de ahí, ¿cómo identificar los elementos tecnológicos que se mueven al conformar una caja de uvas? Lo que hacemos es recurrir a lo que dicen los supervisores cuando corrigen la tarea de los trabajadores o cuando les enseñan. Pero no sólo los supervisores, sino también al interior de las familias, ¿qué se dicen? ¿Qué se comunican? ¿Cómo le enseñan a un nuevo miembro de la familia a hacer esta tarea? ¿Cómo motivan que usen una técnica y no otra? ¿Cómo la facilitan? ¿Qué tips les dan? ¿Cómo evalúan una técnica para usarla por encima de otra? De lo que estamos hablando son de componentes pragmáticos que también están en la tecnología. Y para eso nos apoyamos en caracterizaciones que han hecho Corín Castela y Avenil de Romo de estas otras componentes pragmáticas que están en el discurso tecnológico. ¿Qué es lo que queremos hacer al analizar esos discursos? Tratar de identificar si se recurre a conocimientos matemáticos para validar, justificar, explicar, en fin, estas técnicas. Y lo que hemos encontrado hasta el momento es pues que no. No identificamos conocimientos matemáticos específicos que se usen para explicar, para validar, para animar a otros a usar estas técnicas. Eventualmente se hacen referencia a algunas medidas, pero en situaciones muy, muy, muy específicas. Y ya voy a hacer los comentarios finales. Podemos preguntarnos en qué medida la escuela podría retomar o no estas nociones de peso que se ponen en juego al conformar una caja de uvas. Pensamos que sería muy costoso para la escuela, muy difícil nombrar, evocar, hacer explícito aquello que está tan implícito y que además se pone en juego con un montón de factores más. Creemos que sería realmente difícil, costoso para la escuela, pensemos en el trabajo que tendría que hacer el maestro o la maestra. Pero además también nos tendríamos que preguntar ¿y para qué? O sea, ¿para qué la escuela lo recuperaría? Si las familias y los niños lo saben hacer, perfecto. No necesitan de una intervención escolar para hacer eso que ya hacen. Además tienen sus mañas, tienen sus trucos también para llevarlo a cabo. Tal vez pensamos bueno, pues para que pesen bien ¿no? No sé, aquí cabría la pregunta de qué papel estamos asignando también a la escuela ¿no? Formación de mano de obra calificada. Si hemos encontrado en cambio otras posibilidades donde tal vez lo escolar se justificaría un poco más. Y tienen que ver con situaciones que implican la escritura y la interpretación de documentos con información numérica. en prácticamente todos los campos de cultivo que he visitado existe lo que es una tienda de raya. Digo, no se nombra así ¿verdad? Pero es una tienda de raya porque las familias a lo largo de la semana van adquiriendo deudas como no tienen con qué pagar. Y entonces al final ya que les pagan pues van con el cheque a la tienda del campo de cultivo pues a que les cobren. Y hay unas formas de controlar estas deudas que más bien regula el dueño de la tienda. Pensemos qué hacen las familias para confrontar su propio control de las deudas con alguien que sí escribe que sí hace cuentas que sí lo tiene por escrito. Las familias tienen sus propias formas de control pero son muy distintas a las que usan los dueños de las tiendas. Y otra posibilidad es en los registros que se hacen del trabajo diario. Cada día se va registrando la producción de cada familia. Estos registros los llevan a cabo personas que son nombradas como apuntadores o anotadores y son registros realmente complejos que además van conformando toda una cadena de documentos que se va modificando que va pasando por distintas manos y estos documentos en general las familias no tienen acceso pero sí saben que existen saben quiénes lo producen para qué se produce en fin. Y al final ellos lo que van a recibir es o un cheque o su recibo de pago y hemos identificado conflictos interesantes tanto en las deudas de la tienda como cuando se realizan los pagos y las familias aún sin escribir algunos escriben tienen un control de lo que producen a lo largo de la semana pero no de una persona sino de toda la familia. Se me acabó el tiempo ahora sí. ¿Cómo posicionarse entre los cálculos y los registros de otros? Pero sobre todo cuando ese otro tiene una jerarquía alta cuando están involucradas relaciones de poder. Tal vez para eso la escuela sí tenga cosas que decir. De todos modos cualquiera que pudiera ser la respuesta es necesario analizar cómo viven los conocimientos matemáticos en situaciones específicas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes y gracias a ustedes por venir por estar y por quedarse ya es un poco tarde. Queremos ver si hay alguna pregunta quizás una o ya no hacemos preguntas porque ya es un poco tarde. ¿Sí? ¿Algún comentario alguna pregunta? La primera conferencia sí, conferencia es ¿por qué los alumnos no transfieren lo aprendido? Curiosamente uno se enfrenta que se hacen varias situaciones se trabaja a veces de manera individual en equipos se hace maroma y teatro y no logran transferir este conocimiento en otras situaciones entonces me quedé y bueno ¿cuál era la razón? desde sus investigaciones ¿cuáles podrían ser algunas de esas razones? aquí yo platicando con mi compañera le digo ¿por qué no? falta de madurez desarrollo más motivación ¿en qué? ¿qué me falta hacer? ¿no? ¿por qué no? ¿por qué no? como muchas veces es una ilusión por no entender bien lo que está en juego yo traté de dar un ejemplo insistí un poquito en él incluso para decir a que si ya en un contexto entendimos que el cociente A entre B es igual a la fracción A sobre B lo vamos a entender en todos los en los demás contextos pero cuando lo vemos de cerca y miramos en qué se están fijando los aprendices los niños para sacar esa relación en el caso por ejemplo del reparto del que platiqué bueno se están fijando en que en el pedacito que obtienen cuando se reparte cada pastel cuando nos movemos a un contexto como el de los robots o el de la tela ese tipo de elementos que les permitieron a los niños llegar a la relación ya no están ya no están hay otros ¿no? de manera que lo que ellos tienen que hacer es un trabajo de reconstrucción tienen que volver a recorrer un camino o sea no pueden aplicar si no reconocen los elementos comunes que permitirían decir ah es lo mismo ellos no los ven esos elementos comunes los vemos los que sabemos matemáticas porque ya abstrajimos o ya vimos las relaciones que están muy ocultas y que son comunes los niños no las ven entonces tienen que hacer un camino otra vez ¿no? un camino que nos va a llegar en algún momento a decir ah mira esta relación que está aquí es la misma que está acá ¿no? lo que planteamos entonces es que frente a cada nuevo contexto bueno es un poco exagerado decir cada habría que ver en cuáles sí y en cuáles no porque no en todos es igual los estudiantes tienen que reconstruir recorrer otra vez un camino que les lleve a establecer la relación que permite hacer una transferencia en un momento dado entonces hay que permitir que se dé ese recorrido la expectativa de que se transfiera inmediatamente yo creo que es de las que más evitan obstaculizan que se transfiera bueno y eso es dentro de la misma escuela ¿no? estamos hablando al interior de la misma escuela y en la clase de matemáticas el problema se vuelve más grande si pensamos en lo que se espera que transfieran de lo aprendido de la escuela fuera de la escuela porque se repite el mismo problema es decir fuera de la escuela vamos a encontrar con que las situaciones tienen características distintas a las que hay en la situación que vivieron dentro de la escuela pero además y eso ya lo han estudiado bueno en lo que nos mostró Diana ahorita en lo que pudimos ver también de Fernanda ya puede percibirse que las situaciones que están fuera de la escuela están sometidas a un montón de condicionantes distintas a las que están sometidas las de dentro de la escuela que las hacen muy particulares entonces también habrá que seguramente habrá que hacer un recorrido de reconstrucción frente a las nuevas situaciones fuera de la escuela para posiblemente encontrar un vínculo con las que estudiamos en la escuela bueno es una manera de decir una parte de lo que hay en juego en ese problema pero es un problema complicado creo que debe haber más cosas que decir ¿verdad? ¿alguien quiere decir otra cosa? el problema en sí mismo es complejo o sea el de la transferencia pero particularmente complejo si lo que está en juego son las fracciones porque el concepto en sí mismo todavía es más complejo ¿no? hay veces donde la transferencia está más o menos a mano eso no quiere decir que el problema de la transferencia sea fácil sí, sí se complejiza mucho si es algo sobre lo que hay que seguir avanzando ¿no? pero bueno ahorita en la última ponencia hablaban de que saldría muy caro para la escuela así lo entendí aplicar el proceso intuitivo o práctico que hacen esas personas en una situación de aula estoy bien o entendí mal cuando dije costoso me refiero a tiempo esfuerzo entre otras cosas y no me refería tanto a aplicar tratar de recuperar no sé imaginemos de a ver Pedrito cuando tienes tu caja de uvas ¿no? ¿qué es una libra? y que Pedrito diga pues libras cuando le quitas o le pones no sé estoy tratándome de imaginar a la maestra frente al grupo y si la maestra ya sabe a qué se refiere Pedrito cuando dice es cuando le quitas o le pones todo lo que implicaría una reconstrucción de en la que podrían participar por supuesto los niños porque sabrían los niños de qué están hablando y supongamos que la maestra ya sabe de qué están hablando ¿qué más? ¿no? ¿de ahí qué sigue? lo que pasa que hace dos meses algo así me mandaron a escuchar una conferencia sobre la diversidad cultural entonces estuvieron varias personas de ¿cómo se llama? de escuelas indígenas y todo esto y entonces en una de las ponentes nos decía de que ¿por qué no retomar la forma en cómo enseñan las maestras indígenas? y que incluso con poco hacían mucho y que las cifras de digamos de aprovechamiento eran más o sea se estaban obteniendo mejores resultados que que nosotras que digamos de alguna manera el urbano contamos con más con más recursos a mí se me hizo ilógico todavía no lo logro percibir efectivo con este ejemplo pues ¿cómo le podría yo decir a a a un niño que vive que es urbano que desconoce este la forma en cómo como se vive se trabaja en una en una comunidad rural de hecho por ejemplo yo me cría en una en una comunidad rural conozco esto de de las ferias el intercambio de productos y todo esto pero si yo se los digo a mis chiquitos incluso cuando yo les platico anécdotas a los niños de cómo en mi infancia yo hacía ciertas cosas este les es les es difícil asimilar estos conocimientos entonces la pregunta es bueno que qué tan viable cuando ustedes nos hablan bueno no ustedes precisamente sino a los especialistas en general y nos lanzan así como ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no aplican esto? con poco se hace mucho y este y qué están haciendo pues a veces hiere y a veces la carga se vuelve más pesada la exigencia hacia uno se vuelve más pesada comentario bueno yo no no sé digo habría que haber escuchado a la maestra pero la interpretación que tú haces de pasar por ejemplo ese tipo de cosas a niños urbanos creo que se está refiriendo a las si las maestras indígenas toman experiencias dentro de la comunidad que llevan al aula o sea no es que no es que el planteamiento sea tomar experiencias de otro lado o sea yo creo que el planteamiento no está en que tú lleves las situaciones que hacen o los planteamientos que hacen los recursos que utilizan las maestras indígenas a la escuela urbana no está ahí en todo caso había que analizar qué es lo que hace realmente y qué es digamos desde una caracterización de lo que hace la maestra indígena si se dice que tiene mejores resultados de aprendizaje con sus alumnos pero caracterizar no el ejemplo no la situación en sí sino que caracteriza eso que está haciendo la enseñanza que permite esos resultados en el aprendizaje pero no tanto de traslado de experiencia pero digo efectivamente tú dices cuando yo les cuento a mis chiquitos lo que yo hacía tal pues les cae extraño pues si no forma parte de sus historias personales si más bien yo creo que el asunto estará como en poner situaciones que pongan en juego las experiencias de los niños esas que ellos traen no las experiencias exógenas yo creo que es un problema ahí ahora el asunto este de lo de lo costoso a lo que se refería a la presentación efectivamente dice Diana muy bien les pregunto a los niños ¿no? que es una libra y bueno ya ya vemos lo que dicen lo que no dicen supongamos que la maestra lo sabe este que los niños efectivamente saben a qué se refiere todo aquello y cómo funciona todo aquello pero el asunto es cómo vas a llevar de eso a los conocimientos que se está esperando sobre el peso los conocimientos escolares parece que ahí está jugando el peso ¿no? parece digo en las experiencias de los niños pero ya sabes como lo decía ya tienen un montón de cosas que entran en juego para asegurarse que esa caja pase y se pague por la caja lo que se tiene que pagar ¿no? yo más bien lo interpreté no sé igual lo interpreté mal pero el asunto está como esta mirada siempre de vayámonos a la vida cotidiana ¿no? y de ahí vamos a poder sacar buenas situaciones para el aula porque son más significativas pues yo creo que también había que tomárselo con un poco de reserva ¿no? también David mencionaba se planteó una actividad de los pasteles que no es nada no sucede en la casa ¿no? en la casa se parte el pastel y se acabó pero en la escuela le das las modelas para propiciar cierto tipo de conocimiento hay como una discusión ahí entre lo que si todo lo que es de vida cotidiana puede pasarse a la escuela porque es un mejor contexto o si nada más diseña los contextos para dar sentido al conocimiento matemático no sé una pregunta ¿cómo podemos ayudar a un niño que voltea los números aún en segundo grado de primaria? número, letras lo voltea no números nada más números el cinco te lo pone todos los números digamos un número telefónico completo todo al revés todo al revés en segundo grado pues mándale a un especialista no, no sea no sea no lo que pasa es que si hay niños que tienen problema de dislexia pues ¿no? yo te preguntaba si todo hay niños incluso que invierten las letras también y eso sí es de verdad de un especialista que no tiene que ver con la didáctica el asunto este yo no sé de un chiquito que en segundo grado sistemáticamente sigue invirtiendo es lo único que invierte sí, nada más los números ¿verdad? sí, nada más los números por ejemplo el cinco siempre va el cuatro también es bastante común lo que pasa es que no sé si por qué te llama tanto la atención solo para poder ayudarlo o sea ¿cómo puedo yo ayudar? la manera de trazo de los números es al final de cuentas una arbitrariedad es una cuestión convencional uno de los recursos es poner la serie y que el niño trate de copiar el número o sea no de recordarlo de copiarlo de copiar tal cual porque no hay nada nada, nada que te dé que te justifique porque el cinco se traza como se traza es una cuestión de memorizarte cómo se traza nada más ahora hay chiquitos que miran e invierten y ahí sí hay un problema de dislexia que se arregla por otro lado pero si nada más son los números yo me imagino que es una falta de práctica pero en todo caso hay que darle chance de que copie no esperar que lo recuerde todas las veces no sé bueno creo que aquí vamos a cerrar sí aquí vamos a cerrar les agradecemos mucho su presencia pero si queremos Diana ya lo anticipó por ahí hay vinito entonces los esperamos ahorita en el brindis y ahí a lo mejor tienen oportunidad de compartir algunas otras inquietudes y muchísimas gracias por su asistencia y por esperar tanto por la paciencia por la paz gracias gracias